... ...de una de las actividades que forma parte de esta programación navideña que este ayuntamiento está desarrollando. Y bueno, pues parte de esa programación se va a llevar a cabo el día 23 de diciembre y tendrá, bueno, pues será una zambomba flamenca que se va a desarrollar en el Cervantes. Esta zambomba se llama Toma Castaña, ¿vale? Es una zambomba de Cádiz y bueno, entendimos que era, bueno, que en esta fiesta era muy bueno traer una zambomba además por la tónica que está tomando este ayuntamiento, este equipo de gobierno que es que, bueno, pues ese acceso a la cultura y ese acceso al ocio también sea gratuito, ¿no? En este caso las entradas van a ser por invitación, con lo cual será de forma gratuita y bueno, voy a decir más o menos los días y las horas en las que podrán la gente acercarse a taquilla de Cervantes y poder recoger su invitación. El día 16 de 11 a 1 y a partir de las 6 de la tarde, el 19 de 11 a 1, el 20 de 11 a 1 y también a partir de las 6 de la tarde y ya el mismo día de la actuación, el día 23, a partir de las 6 de la tarde también se podrán recoger estas invitaciones en taquilla. Y bueno, sin más, doy paso a Cristian que nos cuente un poquito más la formación de las zambombas. Toma Castaña es un grupo flamenco con una solera increíble de la provincia de Cádiz. Se creó en 1999 por Joaquín Linera, el niño Laleo, y fue recogiendo a todos los artistas eminentes de los barrios de Cádiz, el barrio La Viña y el barrio de Santa María. Estamos ante un grupo con mucha solera de los villancicos flamencos. Pasarán por aquí, en su gira nacional de Navidades de Cádiz, el espectáculo que se presenta este año, que estuvo el 2 y el 3 de diciembre en el Teatro Falla de Cádiz, con un éxito bestial. En la provincia de Jaén será la única fecha, por lo que agradecemos al Ayuntamiento de Linares la apuesta por este gran grupo y demás. Y nada, podemos destacar de Toma Castaña que en todos estos años han editado 10 discos originales y 5 recopilatorios. Son 25 componentes, 14 cantautores y una serie de instrumentistas, entre los que especialmente para la ocasión de Linares traeremos 3 artistas invitados árabes, que son instrumentistas árabes, para conectar con las fusiones de flamenco y la música andalusí. Sin más, dar las gracias nuevamente al Ayuntamiento y al área de cultura especialmente, por la apuesta tan fuerte por la cultura que realiza y por esta programación especial. Invitar a todos los linarenses a que el 23 de diciembre nos acompañen en esta zambomba como víspera de la Nochebuena. Gracias por ver el video.